Presidente, a mí me parece importante Dejar en claro un poco esto con respecto A salud No aprendimos nada de la pandemia El presupuesto de salud no tiene Sostenibilidad, señores Ni es ¿Por qué tiene un presupuesto que ustedes Ven como aumentado? ¿Por qué no se gastó de los 500 millones? Por eso que no hay que tocar más No hay que tocar más Creo que mañana se trata Lo de dragado y qué sé yo No les dio el tiempo O la gestión O lo que sea para gastar 200 millones De dólares de los 500 Y eso nomás es lo que está impactado en el 2021 Los países Que tomaron en serio y aprendieron la lección Que siempre Que hay una epidemia Ahora se llama COVID, nosotros tenemos una epidemia De accidentes de tránsito Tenemos una epidemia de mortalidad Materna, tenemos epidemias Que son constantes Se aumenta el presupuesto De salud pública, señores Nosotros no aprendimos eso Está prácticamente igual Con el agravante Que todo lo que se aumentó Que son estos pabellones de contingencia Lo único que está garantizado Compañeros y compañeras Es el salario de quienes entraron Porque ya lo único que falta Es que no se le pague A quienes están trabajando Y que tienen que continuar Es decir, esos pabellones Nosotros corremos el riesgo Que se conviertan en cascarones Porque no hay un aumento importante En el tema de insumos No hay un aumento importante En compra de equipos Etcétera, etcétera Y no hay No hay No hay Entonces ahí es que Nosotros volvemos A insistir con lo mismo Estamos Abrimos una compuerta Que es Mantener salud pública Cuando se tendría que haber Estructurado hace rato Ya Estas son cuestiones estructurales Estamos Estamos cubriendo con deuda Salud pública Con deuda Y trasladamos Los 200 millones Que va a ser Totalmente Yo ya les puedo asegurar En este momento Totalmente Limitados No vamos A poder llegar Ojalá Ojalá Y no me refiero solamente A COVID Que conste que COVID Para los que todavía No se dan cuenta Lo que significa COVID Superó Accidentes de tránsito En este momento En Paraguay En nueve meses En nueve meses Ese es el problema de COVID Muchos casos Poco tiempo ¿Verdad? Y sin embargo Estamos repitiendo Prácticamente El presupuesto A mí me da una tristeza Infinita Este presupuesto De salud pública Y aquí sí Voy a decir Así como valoro El trabajo Del ministro de salud Y de su equipo En que no tengamos Una tragedia En la realidad Esa tragedia Está aquí Aprovecho ¿Verdad? Los recursos humanos Que ahora están En las calles Por cierto Algunos No pidiendo Aumento salarial Diciendo No podemos más Estamos agotados Física Y mentalmente Que no tengamos Más muertes En este momento Significa El desgaste Físico Y emocional Se dejó Sobre los recursos Humanos de salud Absolutamente Todos Y no tienen Y no tienen Ningún sostén En este momento Están desabastecidos Los hospitales Señores Están desabastecidos Y es momento Que el ministro Que no peleó Su presupuesto En ningún momento Y acá La gente De la comisión De Hacienda La que yo estuve Participando Va a poder decir Peleamos Unos cuantos Para que se pague Una parte De la famosa Deuda Para que se impacte Los 200 millones De dólares Y para que tengan Alguito Pero no tiene Sostenibilidad Y eso que ahora Está salvando vidas Está salvando vidas Porque si hay algo Que salva vidas Y esto dicen Los expertos mundiales Porque últimamente Uno tiene que recurrir A los expertos mundiales Resulta que No ¿Qué dice? ¿Qué es lo que disminuye La mortalidad en COVID? El acceso rápido A oxígeno Y a tratamiento De recursos humanos Calificados Ese es el remedio COVID El acceso rápido A oxígenos Y a la atención De recursos humanos Calificados Calificados Ahí están los terapistas Agotados Sin posibilidad De salir de vacaciones Con un año Sin vacaciones Y esas son las cosas Que a nosotros Nos gustaría Haber incluido También Algún plus Algún beneficio Aunque la realidad Tienen que salir De vacaciones Porque en este minuto Física y mentalmente Ya están agotados Señores Este es un presupuesto Que no da Para apenas Nada para cubrir Casi lo que están haciendo Yo quiero solamente Dejar eso Y quiero hacer una moción Que estuve hablando Con Ramón Que se le reponga A Itagua Porque Cuando uno hace El comparativo Parece que tiene Un recorte muy grande No estoy hablando De recursos humanos Es poco Ahí Ramón Duete Puede decirle Presidenta Que se le reponga Por lo menos Que tenga El mismo presupuesto Que tiene ahora Y que conste Que tiene Tres Tiene dos pabellones más Y están por abrir El tercero Como lo que se pretende Mantener El mismo presupuesto El INERAN De ahora Los que conocemos El INERAN Algunos conocen Como Juan Mas Bodene Tal vez La última vez Que pasaban por ahí Saben Que la parte Nueva Del INERAN Es más grande Es más grande Que la antigua Que la vieja Y el presupuesto No se va a poder No se va a poder Mantener esto En marzo Vamos a tener Que hablar Probablemente De una ampliación Ojalá Para salud Pero es totalmente Limitado Y ya termino En la parte Asistencial Y no se está Planificando Lo que corresponde Si no se aumenta El testeo Y si no se hace Rastreo Señores No vamos A domar La curva No vamos A domar La curva Y vamos A pasar Todo el año Que viene De la misma manera Pero ya no podemos Para que vean Yo normalmente Haría mociones De aumento Ya lo que se pudo Hacer Se hizo Parches De aquí y de allá Que los miembros De la Comisión De Hacienda Con el agente Del Ministerio De Hacienda Revisamos Cuántos saldos De préstamo Hay De dónde Se podía quitar De esto Que aquello Y así se armó Este presupuesto De salud pública Que tiene Para una sostenibilidad Relativa No le dimos A los que tienen Que estar peleando Que son las autoridades De salud Pública Peleando Por su presupuesto No lo hicieron Señora Así que yo le felicito A los miembros De la Comisión De Hacienda Y también La apertura Que tuvo El Ministerio De Hacienda Para buscar Algún tipo De financiamiento Y pido que se reponga En la parte De mantenimiento De insumo Que se yo Del Hospital Nacional De Itagua Creo que El trauma Ya está Ustedes saben Cómo están ahora Comiendo los pacientes Señores Voy a decir Por suerte El director De aduanas Y su esposa Tuvieron COVID Gravísimo Estuvieron internados En el INERAN Entonces ahora Todo lo que se decomisa Se lleva Al INERAN Al Hospital Nacional De Itagua De caridad Eso Le digo al presidente Mario Abdo Y al ministro Mazoleni No Todos los países Han aumentado El presupuesto De salud Todos han mejorado Su gestión No pueden los pacientes Estar viviendo De la caridad De productos De comisados O de cooperantes Como le llaman Ellos Pidiendo A tal empresa Pañales Para adultos A tal empresa Repuesto Así estamos En salud pública Yo espero Que el año que viene Termine esta cuestión Creo que por fin Hay un cambio Ahí en la parte De no sé Cómo se llama Esto En la parte Administrativa Y que contrataciones Públicas También entienda De que esto No se trata De andar Esperando Y esperando Que el paciente Traiga la receta No solamente En COVID Reitero Pero es lamentable Nuestro presupuesto Presidenta Entonces pido Eso que se reponga Lo de Itagua Que es poco Porque Lo que pasa Cuando uno mira El presupuesto Parece que tiene Muchos recortes Pero tiene Una estructura Muy diferente A la que conocemos Pero tiene Un pequeño recorte Ese es el hospital Más grande En este momento De referencia Y es el que Necesita ser Más fortalecido Por lo menos Que tengan El mismo presupuesto 20-21 20-20 Gracias Gracias